Dale poderes a tu papá jugando con Superastro, son más de 11 mil ganadores diarios. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Son las 10.42 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 7044 de Superastro Luna para hoy sábado 3 de junio. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O siempre se lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Preparados, aquí ya está el número ganador. 5, 4, 6, 2 del signo acuario. Vamos a verificar juntos el resultado ganador. 5, 4, 6, 2 del signo acuario. 54, 62 del signo acuario. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Felicidades a los ganadores. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.